¡Aplausos! 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 Queremos agradecer especialmente a todo el equipo técnico que trabajó para este festival en CSK de una manera impecable. Ustedes vieron dos horas y cuarto de música sin parar con excedencia técnica, con organización a los productores, a los sketch, a los programas y a los sabidinos. ¡Aplausos! Agradecer a una persona que ha conocido muchísimo este proyecto, es Karina Barroso, la promedora de este hermoso lugar que se hace acá. Y agradecer al señor Gustavo Mossi, director de este espacio, del Centro Cultural del Mismo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y vamos a terminar ahora con esta comparsa de charangos, de la Escuela de Charanguistas que nos vinieron hoy 50 charangos para tocar con todos nosotros. ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Gracias.